Y este año el Orgullo no se celebrará en la calle debido al coronavirus, pero sus organizadores no renuncian ni a las celebraciones, que serán virtuales, ni tampoco a sus reivindicaciones. El lema de este año, de esta edición, es sororidad y feminismo para transformar. Pocas banderas LGTBI en los balcones para evitar el efecto llamada. Me da muchísima pena que no haya Orgullo. Pero al menos ha salido el arco iris a las calles, a pesar de que el Orgullo se celebrará de manera virtual. El barrio madrileño de Chuega concentra en cada Orgullo a más de dos millones de personas, pero para mantener las calles sin aglomeraciones y así evitar rebrotes, este año las actividades y la manifestación serán online. Las consecuencias golpean de lleno en la caja de hosteleros y restauradores. El Orgullo deja en la ciudad de Madrid, en todos los sectores, más de 200 millones de euros, pues evidentemente eso Madrid no lo va a recibir. Estamos muy preocupados, claro. Hablamos de una reducción del 60 o 70% en condiciones normales y con otros años. Los protagonistas del pregón que hoy cantaban por los cielos lo pronunciarán el 28 de junio a través de las redes. Y las carrozas aparcan este año. Pero no las reivindicaciones. La manifestación será virtual el 4 de julio. Yo creo que lo más importante es que sigamos reivindicando cada uno. Este año las protagonistas serán las lesbianas, trans y bisexuales.